¿Qué tal estáis? Soy Mino y vamos a divertirnos un rato con el Pokémon Púrpura. Vamos a ir a por Mookidori, ¿vale? Ya me lo he marcado. Esto de aquí, de interrogación, no sé, me llama... Me llama mucho la atención, ¿por qué tenemos esta interrogación aquí? Mira, este GutiFly pues ha sido sincero. Que no sé si lo tengo, que no lo tengo, vamos a darle... GutiFly... GutiFly... Vale, capturado, lo registramos... ¿Y qué es esa interrogación que hay en el mapa aquí? Registrado... No queremos mote, no queremos añadirlo al equipo... No quiero más... Que quiero, pero es a Poké Ball. ¡Ay, qué pesado! Quiero ver a qué se refiere la interrogación, tío. Desde arriba... Pues ahí, chopo cientos aquí, eh. Pues ahí, chopo cientos aquí, eh. Venga. Rugido... ¿Y qué pasa aquí? Tío, ¿por qué ponen la interrogación? No sé. Vamos. Rápido... A por este. A por este. Vamos a por el primero de los compatrones. Solo me voy a entretener... Poco. Me apretando coger en este capitulito los compatrones. Venga. Me enfrento a este. Hay una cueva ahí. Yotude. Vamos a hacerle un hidradiate, venga. Vamos a mantener... Otro hidradiate. Pues vamos a por él. Ufff. Protección X. Solo por curiosidad. A ver si es una cueva grande... O... Solo hay un objeto. No hay nada... Más que un... Esto. Pues casi mejor. Un manchlas... Ojito con el manchlas. Será cristalizado. Eso te asegura que... Sea bueno, tío. Ese ya lo capturé antes. Me faltaría la evolución. Por favor. Si es bueno... Ahora es... No hay nada. Me faltaré mucho. No hay nada. Va a pasar de ese a pokeball. Y si no tardo aquí... En la vida hay más. No hay nada. A ver nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a pasar de ese a pokeball. ¿Ves? Es que ahora Llego aquí y me encuentro Pokémon Nuevos Y claro, me entran ganas de ponerme a capturarlos Es grandote, ¿eh? El este Vamos a capturar a este O intentarlo al menos ¿Puede ser el fondo que está detrás? No lo identifico Vamos a intentarlo otra vez Vamos a darle una ultra Registrado Registrado Vale ¿Y este? ¡Ah, concho! No te había reconocido Oricorio Ojo, se mueve a cámara lenta, tío Sigue moviéndose a cámara lenta Es que es un poco vergonzoso Antes de liarla Vamos a hacer Un pequeño lío Seguro Has llegado a tu destino Vamos con este ¿Soy yo o ha crecido? Pues yo también creo que ha crecido Vamos a hacerle morder el polvo Vamos a ver Porque Tengo mis dudas ¿Puedo lanzar pokeballs? Va a ser lo primero Es como si fuese No puedo No puedo Tengo la cristalización Y voy a hacer Lanza acuática Para ser más rápido Se pondrá rojo con un tomate Si lo dejamos en evidencia No puedo ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle otra vez, no estoy haciendo mucha tasa, estaba viendo una cosa, me gustaría saber qué es esto. Vale, no sé. Vale. Sonda tóxica. Ha logrado resistir, vaya aguante. Me ha envenenado. Vamos a darle... Hidroariete ahora. A ver si le quita más. Y le dejo ya el morfeco. Desahogo. Y le da poquísimo. El morfeco se ha debilitado. Por no hacer caso aquí... Vamos a hacerle bola a sombra. Para lo que quede, una bola sombrita. Un anticorri enorme. ¿Ves? Vale. Súper eficaz. Vamos. Venga. Va a su casa. Ahí lo llevas. La máscara. Pong. Pues hemos conseguido una. Vale. Nos hemos conseguido una. vale no sé dónde se me guarda esto abrir carpeta vale sí que había hecho ah pero no es lo que me gusta a mí bueno vale esto se me ha desconfigurado ¿qué le iba a decir? captura de pantalla aquí reemplazar cap 4k vale vamos a por las dos que quedan se nos va ta 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 entonces compamos vale vale no voy a perder tiempo ya que estoy perdiendo el tiempo con otras cositas está aquí así que vamos a ver detalles no vamos aquí marcar destino y volamos tal que aquí vale y aquí grabación imagen micrófono general tal mhm 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 Dijo que estaba volando Así que vamos a tener que bajar planeando Me parece a mi Se ha metido ahí La hueva Esta es en la que me metí antes Vamos a atacarle a este Vale Vamos con este Contajo aéreo No creo que haya mucho Pero mirar ¿Dónde estoy? ¿Por qué no se me guardan las fotos que hago? Mirad como error Todo el rato Bah Da igual Vale No sé hacia dónde tengo que ir De la hueva No he sido capaz de cruzar eso ¿Lo estáis viendo? Yo no le veo Hombre El rayo no está nada mal Tío Esa es en la que me metí antes Creo Vamos a meternos ¿Por qué me vienes hacia aquí? A ver Quiero coger esa polencha Ahí Mentista Mentista oye Si ya te tengo Si ya te tengo Barra izquierda Vale Vale ¿Por qué no? Te sueltas No sé dónde No sé dónde No sé por dónde bajar Estoy bajando Estoy bajando por el sitio correcto No sé si es abajo Si es arriba Ah es aquí Vale Tenía que haber cambiado Para no ser débil Al tipo volador Vamos a enseñarles lo que es bueno Vamos ya La velocidad ha aumentado Voy a hacer meter a cristalización tan acuática Para subirme la velocidad Y me quito Y me quito Del volador Me quito El tipo en lucha Entonces así me hace menos daño En este le voy a prestar algo más de atención La verdad 20 minutos de vídeo Y llevamos 2 Así que perfecto Carantoña Se aguanta Tiene carantoña Que también me haría bastante daño Cadena tóxica Buf No le quitamos mucho Pero no subimos la velocidad No sé yo la que tiene que encargarse de él Pero Que ojos de lo que apone Tío Me ha evitado el ataque Y este es falle Se debilita Vale Es Ada Volador Pues Maipiano No es mejor Tío Si te ha hecho carantoña Bueno Al menos Le baja la línea El ataque La intimidación Pero Es que este es algo más potente También puede reducir la defensa Vamos a darle Un hito mágico Menos mal Menos mal Le quitamos algo más Le bajamos la defensa Le bajamos la defensa Efectivamente Le bajamos La defensa Terribo Se hace daño El maipiena Vale Grillo mágico Le mata Le falta el Sincha Este Le quitamos bastante Y le volvemos a bajar la defensa Sincha Me ha curado La vida No Le he dado guata ¿Por qué me ha dado guata Joder No me lo puedo creer Para el viajador ¿Por qué se me ha ido? Fuera Perfecto Vale Y que no se te ocurra Volver a molestar Este también se ha dejado Tal Y esta es la máscara Que chula esta Me mola Pues con estas Llevan dos Vale Recuerda la máscara del honor Vale Pong Pong Que bien Así que Ojerpong Juntos podemos Contra quien sea Pues claro que si Aunque Eche de menos al honor Ojalá hubiese venido Pero bueno Es lo que hay A por la última Vale Vamos a Esto Y estaba aquí arriba No ha pasado Aquí Vamos a marcar destino Y Vamos a volar Aquí A que si Vale Ya me funciona El capturador De pantalla Vale Vamos a guardar Por lo que sea Vamos a guardar Por lo que sea Que nunca se sabe Lo que puede pasar Has llegado a tu destino Y nos vamos a enfrentar A este Manos de Hulk Aquí está Okidoki El fortachón Esos músculos No pueden traer Nada bueno ¿Por qué se han vuelto Todos tan grandes? Ya les vale Doji Milu Le hemos le sumerecido Estoy diciendo que estoy por lucha Voy a darle el tapo aéreo Porque entiendo que estoy por lucha Pero no estoy seguro Doji Okidoki Okidoki Vamos para allá Eh Un tapo aéreo Perdón Esa bufanda Que lleva Me pone de los neros Lo voy a dejar sentadito Es súper eficaz Pero no me mola No lo haces mal Super líder Vete por ahí Vale Le quitamos una mierda La defensa disminuye La defensa especial disminuye Vale De lo que le acabamos de quitar Como le ha descendido Le voy a hacer un Hidroarillete Para que le baje más Va Va a hacer otro A bocajarro Así que me va a dar igual Le quitamos bastante más Ruta oral No le hace nada A bocajarro otra vez No le mates Le baja la velocidad La velocidad La velocidad La defensa y la defensa Y la defensa especial Me recupera Coger El ataque aumentado Le voy a dejar en rojitos Yo creo ya Ahora es Morpeco Ya más rápido que yo He fallado No me lo puedo creer A boca A él Vale Le deja uno Le baja la defensa Le tiene que bajar la defensa Le baja la defensa Y la defensa especial Cadena tóxica A mí no me ha afectado La cadena tóxica Tío Vale Que saque A simscha O simscha Karin 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 A maiciena Tajo aéreo Después de esos Buf Pensé que le quitaría Hasta los rojitos Ah puede ser Porque seguro Gracias a la bella Vale Contra él No contra mí Súper eficaz Ha vuelto a descender Debería ya Esto es seguro ¿No? Sinischa Hospitalidad No oscura Pero no va a ser preparado No va a ser suficiente Para resistir Soy más rápido Le mato Vale Le debilito Vale Sube de nivel El común Vale Ha dejado ahí La última máscara Uff Esta es feísima Tío Máscara cimiento Que alegría De verdad Milu Corim Cash ¿Qué pasa? Bueno Verás Quiero pediros un favor ¿Podrías venir a la villa Con el ogro? ¿A la villa? No sé No sé yo Que sí Que sí Que sí Traelo Traelo Confía en mí Nos vemos allí Vale Pues nos vemos allí Ya amigos Vale Lo dije en serio Los lugareños Siguen pensando Que un jarpón Es malo Es que es buena idea Pum Aunque parecía bastante seguro De sí mismo Solo no estaba en la mirada Venga Confiemos en él Vamos Si la cosa se torce Solo tengo que usar Mi arma Mi encanto Tu encanto Maravilloso Vale Aquí Creo que no me queda Nada por capturar Vamos Vamos a volar aquí Nos habrán curado Entiendo Aquí viene Esto Tum Tum Confía en mí Vamos allá Enano Me quieres explicar Qué tramas Tuturuturum Sé que Al ogro Le da miedo Estar por aquí Pero ya veréis He hecho Todo lo que he podido Así que por favor Confía en mí Seguidme Vale Vale Ese es el ogro Ogerpong Pues sí Que era verdad Confiemos en Cas El ogro del monte ogro Duruturum Durante mucho Mucho tiempo Los vecinos De la villa Hemos creído Que das un Cerman El vado Te pedimos disculpas De todo corazón Pom Pom Pero qué Qué mosca os ha picado El pequeño Cas Ha recorrido La villa entera Para contarles A todos La historia real Yo pensaba Que eso Solo Eso solo Granjearía La antipatía Del resto De los vecinos Y he intentado Detenerlo Me dije Mejor No menear Menea Yo Meneal Menea yo Aunque No sé Muy raro esto Lo sentimos señor ogro Pero Si es una monada Está claro Que me equivocaba Es increíble Que lo hayas hecho Enano Con lo poco Que te gusta Hablar con la gente Pues Fíjate tú Ya no hace falta Que te escondas Tras ninguna máscara Puedes recorrer La villa A tu aire Y divertirte Todo lo que quieras Poon Las tres máscaras Que tenemos Guardadas En el centro Cultural Le pertenecen Si las habéis recuperado De las manos De los compatrones Lo justo Es que se las quede Menos mal Que hemos resuelto El malentendido Y hemos recuperado Las máscaras Que alegría En serio Creo que ya es hora De que llevemos A este pequeño De vuelta a casa No sé Antes Intentar capturarlo ¿No? Lleva a hogar Pon A la gruta A ver Eh ¿Puedo volar aquí? Volar aquí Y me la marco Mira un grappler Ahí A ver Vamos por acá Venga Este Miraidon Que vago es Un pichu Un timbur Eh La parejita Flip Vamos a capturarla Para los pesados Esos Mira de casualidad Un tan Van de mouse Van de mouse Vente para acá 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 Joder Desde que le caza Al botón Hasta que lo hace Se lo piensa mucho El juego Tío Que dices De que Bueno Ahora me importa Las recompensas Vale Vamos a Guardar Aquí estamos Ya hemos llegado Pon Está un poco En medio de la nada Pero es un lugar Cargado De recuerdos Muy especial Para ese Pequeñino Cuídate ¿Vale? Pon Pon Oye Puede que me Me coque Pero No te das la impresión De que O 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 ¿Vamos contigo? Pon 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 Cash Está roto Por dentro Oye Yo también quiero Que logro Digo Quiero que Ogerpon Venga conmigo Enano No sé que estoy siendo Un egoísta De cuidado Pero Aún así Aún así Combate contra mí Decidamos Quien se queda Ogerpon Ay Dios Vale Pero creo que Deberíamos Tener en cuenta Sus sentimientos Pon Bueno Aún así Avísame Cuando estés Preparado Para combatir Estoy preparadísimo Para combatir Contra ti Sí Preparado ¿Ves? Es insistente Este tío Pero mola No es tan pesado Como el Poll Del Pokémon Espada y Escudo Tío Este quiere luchar Pero Hemos luchado ya Cuatro veces Contra él Pero no pasa nada Tío No sé Entrenador Gas Te desafía Sabrías Crear la maja Pero Tengo que intentarlo Setenta y uno Ya Vamos a darle Que es más fuerte Tajo aéreo Punta Pienso Sesenta y cinco Qué caca No Vamos a darle Tajo aéreo No puedo lanzar Ningún ataque Oh Se queda un hilo Que se pone Manda guante Tienen todos Manda guante Vale 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 Probopass Probopass Meuscarada No mejor Roca Psíquico Si no recuerdo Si no recuerdo mal Contando como que el truco floral le matale una Provo pass No es roca No es roca Psíquico Tiempo Pokémon Qué tipo es Es roca cero Uh Qué liada Chaval Roca cero Vamos a darle truco floral Es que le dirje con el fuego Tampoco haría Demasiado Pero bueno Roca cero Plancha corporal Plancha corporal Este tipo Este tipo lucha Plancha corporal No recuerdo mal Ya en mega Cambiamos Vamos a sacar Es que le dirje Le hacemos un Danza llamas Lanza llamas Vale Nacen a la banda Y Gliscor Cambiamos Y sacamos A A Meoscarada Y le hago truco floral Voy a comprobar Gliscor Así que es Un tipo Tierra Pero no sé Si es volador Porque que agida Tío Ah que no lo tengo En la Pokédex Pues nada Truco floral Siempre que veo Gliscor Me recuerdo Al Al Falagor Diciendo Uff Dijera X Como ha dolido eso Al Falagor Cuando lo tuvo En una de sus series Siempre que los acaba Decía Soy Batman Maldito Falagor Que bueno es En los suyos Muy bueno La verdad Super eficaz Y ahí atrás Que Pokémon Sale Dippling 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 Vamos a mantener Netar dulce Dippling Tachua Dippling 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 Pues no le mato ya Eh Un va caramelo Estoy caramelizadito De gusto Se recupera algo de vida Gracias a los restos Pero Vamos a darle Tachua Vamos Vamos Tachua Y aún queda Polícopa Pues vamos a Mantener Y otro tacho aéreo Oh no me ganas Si no se va a cerrar Los dos Y ya está ¿Qué es una Malla Fidra Si Pues me mata Uuuu Amedrentao Vamos Se va a quedar A un millo de vida Abocajado Me baja No Perfecto Se baja Y ya está Porque poquito Porque poquito No me lo mata Me lo tiene que matar Pues nada Salva Perro Perro Verador Psico Hojas Perfecto Un vuelto Trico Entrenador Puedo guardarlo Perdonadme Enano POM Venga Milu Captúralo Puedo guardarlo Antes de liarla No Era este Que no sé Si le podré O no Vamos a guardar Otra vez Que he cambiado El Pokémon Ojerpón Enfrentarte Al intentar Capturarlo Una veloz Bola de primeras Ya me paso Con Eternatus En su momento Ojerpón Pompom Parampompom Vamos para allá Ojerpón De tipo fuego Se pone Que perro Y cambia de color Y cambia de color Su capa y todo Me da Me va a jugar Me da jugada A estar Te la ha cristalizado No Va a estar Te la ha cristalizado No voy a poder de primeras, no he pensado en esto, tío la máscara también la ha cristalizado este, el poder que escondía máscara, horno liada vamos a focoaval vamos a hacer donza acuática ¿de una? creo que has tenido en cuenta su tipo tal y como esperaba de ti no esperaba que se podamos el poder de un herpón tipo agua o tipo hielo es agua, ¿no? ostras, me diría que es agua pero el simbolito me recuerda a hielo yo diría que es agua vamos a ver Pokémon vamos a ver mi euskarada truco floral que aún encima me ayudan con los tipos claro, yo aquí dudaba cubierto de tipo hierba yo también me curo truco floral soy más rápido máscara fuente fuera eres la bomba mini no como yo pues no no como yo igual tipo falta crece gracias este que será tipo roca pues voy a mantener este puede ser o roca o acero ¿no? diría que roca cimientos yo diría que roca roca, sí y lo matamos de una pues ya está gracias a los recuerdos del hombre con el conmigo y falta la turquesa es que le dirje haz lo tuyo la roteliana no me debería hacer mucho y un lanzallamas más rápido que yo eso no mola vale, de una ¿qué nivel será? ese nivel es 60 65 parece que se ha quedado sin el es el momento de capturarlo atrapar vamos a ponerle un alujo bol a este que esté bien a gusto un alujito bol muy guapo o herpon atrapado no no, no quiero ponerle emote añadirle a mi equipo pues hubiese estado bien la verdad pega un fiado tal en objetos varios se la tendré que dar para ver de qué tipo quiero yo que esté ¿no? bien hecho Milu enhorabuena enhorabuena cuidaré de él yo solo yo solo quería ser como tú bueno tío que llorica ¿no? que pena que pesadilla ya está se enfada no le hagas ni caso si él mismo ha dicho que quien ganase se quedaría con no herpon en fin vámonos y me voy con ella al día siguiente quiero cortar ya por hoy la verdad buenos días Milu aparte de Gorin que te está esperando en el parque de los compatrones que vaya rápido ¿por qué siempre me toca daros los recados? ya os vale no hemos visto al resto del grupo para nada vale lo voy a ir dejando por aquí vamos a sacar de la cajita este ¿dónde estará? ¿dónde estará? o herpon ¿dónde estás tío? que te quiero añadir al equipo de hecho vamos a dejar a Ferroverdor por aquí mismo y vamos a que no sé ¿dónde estará? a ver a ver a ver este es Apertún ¿dónde estás? Ferroverdor ¿este es el Ferropalmas? no tío tío ¿dónde estás? coordinate S tío ¿dónde estaréis? aquí está nivel 70 nada más garrote liana patada baja atizar y campo y hierba vale perfecto guardamos por aquí y nada chavales espero que el vídeo se haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero que lo es pronto hasta el siguiente vídeo no me falléis no me falléis